General Díaz y Esportivo Luqueño no se sacaron ventaja en el Clásico Luqueño de la quinta fecha del clausura. General Díaz pudo dar vuelta el resultado adverso del primer tiempo, pero no pudo sostenerlo en los pocos minutos que faltaban para concluir el partido que finalmente concluyó 2-2. Matías Villasanti a los 22 del primer tiempo abrió el marcador para Luqueño y empató, en el segundo tiempo, Richard Prieto, sobre los 37, Julio Santa Cruz adelantó a Graal. Díaz y el mismo Villasanti, sobre el primer minuto agregado, decretó el empate definitivo. Luque, parecía partido para Esportivo Luqueño por el trámite del primer tiempo. Cuando los pupilos de Gustavo, Florentín se adueñaron de la iniciativa y se mostraron más ambiciosos que el rival. Jugar de visitante hoy día ya no es tan complicado como antes porque las canchas se han emparejado y las hinchadas salvo algunas, nunca fueron determinantes para torcer el rumbo de un encuentro. De tal modo que el Luqueño, del centro de la ciudad, se hizo sentir en el marcador al promediar la primera etapa, cuando el juvenil de la cantera de cerro en préstamo en el club de la ciudad de la música hizo que todo el estadio gritara el gol del Esportivo, culminando una bonita jugada de su representativo. No era así la constatación o la prueba del mejor trabajo que hasta entonces se había visto en el fragoroso choque entre los clásicos rivales. Pero el fuego, si no se atiza convenientemente, se apaga, y como Aldo Bobadilla tiene una característica muy visible apretar al rival en su propio terreno, Tratar de robarle la pelota y pasar bruscamente de defensa a ataque, tuvo su premio apenas movilizada la pelota para el segundo tiempo. Richard Prieto, que había ingresado en la segunda etapa fue el encargado de sellar la paridad en el encuentro. Y cuando ya todo apuntaba al empate final a uno y de los dos, Luqueño se mostraba con más posibilidades, llega un contragolpe de los aviadores para que finalmente Julio Santa Cruz lograra el tanto que le daba la victoria a General Díaz, volcando el resultado del encuentro. Pero no fue todo, porque sacando, fuerzas de flaqueza, apareció de nuevo Matías Villasanti para poner el segundo, las cosas en su lugar y firmar un empate merecido. Detalles del encuentro estadio, Adrián Jara. Árbitro, Marcos Franco, goles, primero T, 22, Matías Villasanti, L, segundo T, 2, Richard Prieto, 37, Julio Santa Cruz. GD, 93, Matías Villasanti, L, amonestados, Blas Cáceres, DG, Gonzalo Barreto, Paulo Lima, SL, General Díaz, Osvaldo Cabral, Alberto Espínola, Pablo Meza, David Villalba y Cristian Martínez, Steven Moreira, Richard Prieto, Edgar Zaracho, Blas Cáceres, Darío Ocampo y Diego Vera, Julio Santa Cruz y Enrique Borja. DT, Aldo Bobadilla. Esportivo Luqueño, Bernardo Medina, Aquilino Jiménez, Paulo Lima, Rubén Monies y Marcos Gamarra, Blas Armoa, Jonathan Santana, Gonzalo Barreto, Marco Riveros y Matías Villasanti, Walter Ortiz, Marcelo Cañete y Fabio Escobar, Freddy Vareiro. DT, Gustavo Florentín, Comentarios 2 0 1 8 0 8 1 1 Jara.